Desde que te fuiste al signo a Dios Siempre soy cautivo en mi aflicción No tengo ni rumbo a donde voy No encuentro una razón para estar sin tu amor Desde que te fuiste ya no soy yo Soy un riesgo de hombre, soy tu estación Soy un desecho tirado en un rincón La pena y el dolor Mi vaca de tu adiós Es que ya no sirvo sin ti Estoy condenado por ti Soy mi dada o de esta vida Soy la ruina de hombre a mí Estoy echando yo sin ti Como muerto viva por ti Desde que te marchaste Solo soy un infeliz Estoy muy bien Oh, 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 oh Estoy muy bien Kid thing Amor l S citizens Chiquitos, diorio, rosolito, egrotante, fuera de reggae. 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 Chiquitos. 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 Chiquitos.